qué pasó llegué yo domingo perfecto se acuerdan la palabra de antes de esa de fete en un domingo fete en mis niños señores gracias a los alais vales al las 4 sigan las también dios y si los quieren ayudar también eso también están ahí siempre limpiando por ahí vale que es buena limpieza y en taliarte ni sé cuántos hermanos pero mira lo que sí te puedo decir que había una de mierda de mierda de loco y ya que van a reformar el muelle de taliarte acuerde ese día los pilones porque hay que levantar piedra y porque hay cuerda por un tubo y una de las cosas más felices fue fue el hijo de una que siempre suele ir a veces suele ir ayudarme a hacer la limpieza el chiquillo se motiva se lo tomó como un juego cogiendo lata para aquí para allá por hoy le regalé unas pinzas y la cara del chiquillo no hiciera falta que me diera la gracia y nadie solo ve el chiquillo cuando leí de las pinzas ya me ganó y después me fui para el puertillo hace escalada chiquillo para desconectar también un poquito tío porque los de garza ha sido de loco pero gracias a ustedes vale chiquillo un saludo y les dejo por aquí un poquito como fue el día de hoy vale venga estamos detrás de taliarte otra vez vi que esto se va a reformar vale todo esto por aquí a veces acuerda de venir por aquí mira cómo está la colchonera es ahí son cuerdas vale si viene por aquí hay miles de cuerdas para aquí abajo si se acuerdan de venir por aquí aquí que levantate ni que aquí agüete si es peña que vino aquí chiquillo aquí en taliarte vale si es peñota esta aquí de loco aquí en todo este paraje este paraje aquí y ahí todavía queda kilos y kilos de mierda no son chiquillos aquí mira el coleguita aquí si quieren escalar ya yo este tío asegura mira la vida la tiene segura gracias a ella también es saber o coleguita vale a ver si le ayudamos un poquito coño o no colega adelante a escalar aquí mira tengo los brazos al caso mi niño día perfecto tío mira tú si es atardecer este de loco mis niños prendiéndose el fuego así que ¡Vegatas!